Se ha visto que la población ha tenido un relajamiento y aunque este ayuda emocionalmente, pero no están tomando en cuenta las medidas de prevención ante la pandemia, afirma psicóloga. Porque eso nos ayuda emocionalmente a bajar niveles de ansiedad. Pero también el otro problema es de que yo puedo estar muy relajada, pero también estoy no tomando las medidas y eso es el problema que está pasando nuevamente. Si vos mirás, la mayoría de las personas vuelven a andar sin mascarilla y eso lo vemos en los buses, lo vemos en las aglomeraciones de las personas. Porque generalmente yo anduve en diciembre en unas actividades y esto que andaba, pues yo muy protegida y las personas andaban sin mascarilla. Si no andan mascarilla, mucho menos se van a lavar las manos y mucho menos andan cargando el alcohol gel. Pues, este, ahora, sí, lo que puedo decir también, lo que he visto en muchos colegios, este, que sí están manteniendo los niños para que su lavado de manos, este, tal vez no andan el alcohol gel, pero ya con el lavado de la mano es importante, pues, y con su mascarilla. Pero, en este caso, cuando nosotros experimentamos esa emoción de miedo o de temor, sí nos hace a que nosotros comenzamos a protegernos. Entonces, pero cómo nos da, este, cómo esa emoción cuando yo siento una amenaza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como, digamos, que hemos visto que no hay muerte, o sea, o no hay tanta gente que está yendo a los hospitales, o como vimos, por ejemplo, el año pasado, ¿no?, que hasta el oxígeno, este, no había. Entonces, las personas, pues, se relajan. Solari dijo que la población debe estar consciente que existe dicha pandemia. Estamos ahorita con una nueva cepa, ¿verdad?, que es el Omicron, y si bien es cierto, pues, este, tal vez no impacta, este, de manera, como fueron el COVID-19, este, pero sí estamos viendo que muchas personas están teniendo fiebre, este, están teniendo vómitos, dolores de cabeza, y sí, pues, se ve como, se está tratando como, como, como Omicron, ¿verdad? Entonces, la idea es de que, este, volvamos nuevamente, pues, a mantener y a subir, ¿no?, los niveles de protección. Noticias 12, Darlene Tellez.